Entonces sí hace falta limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? A ver, se los dejo de tarea. ¿Cómo hacerle? Pues solo con el método democrático. Que sea el pueblo el que elija, que se fijen con claridad los requisitos, qué se necesita para ser un juez, aparte de ser abogado, cuánto tiempo de experiencia, el que hayan actuado con integridad, desde luego que no tengan antecedentes penales y que se hagan listados, que proponga el Legislativo, que proponga el Ejecutivo, que proponga el Poder Judicial, que propongan los colegios de abogados, que propongan las facultades de derecho, que la gente vaya viendo quiénes son, de dónde son, que se dé tiempo para que expongan, que la gente los conozca. Eso es campaña. Que no, en el caso de un candidato, se lleva tres meses, pues es lo mismo. Se lleva todo un tiempo. Y luego viene una elección y la gente decide. Decía el doctor Ortiz en esta feria del libro que no se puede hacer el tema de la elección como se lo está planteando usted, porque curiosamente a ella le tocó, en alguna situación de su vida profesional, tener un testimonio de un juez de Estados Unidos que curiosamente condenó a muerte a un mexicano, en el cual decía que esta condena de muerte a un mexicano, le preguntaba que por qué la hacía. Le respondía el juez de que la hacía porque eso le daba más a una especie de bonos respecto a la popularidad que tendría el juez al condenar a muerte a un mexicano. No sé si esto podría aplicarse o condenarse en el mexicano de elección. Pues eso también aplicaría en positivo, porque así el juez, si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo, porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato. Porque no solo es la elección del juez, del magistrado, ministro. La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder, judicial, para que esté pendiente del funcionamiento. Pero eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Sí, la judicatura, pero no la judicatura actual que está, con todo respeto, pasmada, congelada. Es el castillo de la pureza, el poder judicial. Entonces, si se pone ese ejemplo, pues la gente va a estar pendiente y va a decir, no, este sí actúa con apego a la legalidad, este no, y la gente va a estar más pendiente. Ah, y quiere elegirse o ascender de juez a ministro. No, primo hermano, por si no voto. Hacer la vida pública cada vez más pública.